¿Qué es el Sistema Nacional Anticorrupción? En mayo de 2015 se aprobó una reforma constitucional completa, robusta, que crea el Sistema Nacional Anticorrupción. En el verano del 2016 se aprobaron siete leyes secundarias que le dan sustento a este Sistema Nacional Anticorrupción, se fortalecen instituciones, se cambiaron leyes orgánicas, se cambió el Código Penal para tipificar bien los delitos de corrupción, tenemos un nuevo régimen disciplinario para la Administración Pública Federal, una nueva ley de responsabilidades. Este es el año de la implementación de esta reforma que nos puede cambiar de fonte. Empezamos con el nombramiento de los integrantes del Comité de Participación Ciudadana. Esa es una instancia clave en el Sistema Nacional Anticorrupción. Creo yo que es una gran innovación porque estarán ciudadanos vigilando la operación del sistema, promoviendo que las instituciones hagan bien su trabajo, llevando la voz del ciudadano al Sistema Nacional Anticorrupción. Tuve el privilegio de formar parte de la Comisión de Selección de este Comité de Participación Ciudadana. Tuvimos un proceso interesante, probamos una buena metodología, fue un proceso transparente, que de hecho se puede consultar en la página de la Comisión. Ahora que ya están nombrados los cinco integrantes de este Comité de Participación Ciudadana, es muy importante que cuenten con el apoyo ciudadano. Ese comité está hecho para conectar el sistema con la ciudadanía, con los grupos de la sociedad civil organizada que les interesa combatir la corrupción. También está hecho para hacer cosas más técnicas. La Plataforma Nacional Digital la van a vigilar, para comunicarse con órganos muy especializados que van a combatir la corrupción. Hay escepticismo entre los mexicanos respecto a si este sistema va a funcionar. Y entiendo muy bien aquellos que tienen desconfianza, que ven al sistema como algo etéreo, que no va a tener repercusión en sus vidas. Yo quiero decirles que creo que estamos en el camino correcto de fortalecer instituciones, de dotar de instrumentos a los órganos del Estado mexicano para que efectivamente puedan combatir la corrupción. Mucho dependerá de nosotros. Creo que la corrupción no se va a controlar si no participamos activamente. Creo que este Comité de Participación Ciudadana no va a tener potencia si no lo arropamos y no lo acompañamos. Entonces esta es una invitación, una invitación a que te involucres con el Comité de Participación Ciudadana y que le des un voto de confianza al Sistema Nacional Anticorrupción. Creo que estamos en el umbral de hacer un gran cambio.